Construcción Tradicional 1.2 Los muros, perdón, de soga Cómo van quedando Perfectamente acomodados Ya tengo aquí de hecho Dalas de coronación Ya tengo ahora sí los drenajes ¿Se acuerdan que los vimos en la ocasión pasada? ¿Qué tal, eh, amigos? Aquí se puede ver perfectamente Cómo se está haciendo la casa Como les comentaba Esta construcción tradicional El beneficio que tiene ¿Qué es el beneficio de construir con ladrillo? Pues para empezar Que en tiempos de verano Es una casa muy fresca Es una casa muy acogedora Y en temporada de invierno Es una casa muy calientita ¿Por qué? Pues porque son los beneficios del ladrillo Me da mucho gusto Ver en los analytics Que ya nos siguen Personas en Colombia, España Chile, Argentina Les doy muchas gracias Por seguirnos Por ver nuestros tipos de construcciones Nosotros somos constructores Aquí en México Y tenemos este tipo de sistema No olvides Meterte a mi página de Facebook Que es Inmuebles QN Compartir mi video Darle like Y suscribirte Gracias a ti Este proyecto está creciendo Cada día un poco más Espero que estén bien Saludos amigos a todos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!